¿Cómo se mide tu valor? No se mide según con quién sales, ni por el número de personas con quienes has compartido. No se mide por la fama de tu familia, ni por el dinero que tienes, ni por la marca del coche que manejas, ni por el lugar donde vives, donde estudias o trabajas. No se mide ni por lo guapo, ni por lo feo que eres, ni por la marca de ropa que llevas, ni por los zapatos, ni por el tipo de música que escuchas. Tu valor simplemente es otra cosa. Tu valor se mide por el sabor de boca que dejas a los demás con tu presencia y con tus comentarios. Se mide según a quién amas y según a quién dañas. Se mide según la felicidad o la tristeza que proporcionas a otros. Se mide por los compromisos que cumples y las confianzas que traicionas. Se trata de lo que dice y lo que se dice y lo que se hace y si esto es dañino o benéfico. Se trata de a quién no le haces caso o ignoras intencionalmente. Se trata de los juicios que formulas y a quién o contra quién haces comentarios negativos. Se trata del amor, el respeto o el resentimiento que llevas dentro de ti y cómo lo cultivas. El no hacer demasiado alarde de lo bueno que hagamos cuando uno sabe su valor. A veces no es necesario decir nada, ni firmar todo lo que hacemos para que todos vean. Tu valor se mide por la capacidad que tengas de ser compasivo y comprensivo con los demás. Por la capacidad que tengas de ver más allá de las apariencias, de valorar a las personas, no por su aspecto o su estatus. De ser sencillo a pesar de tener los medios para poder ser altivo. De dar un buen trato a todas las personas, aún a las más humildes que son las que más necesitan de una muestra de interés, de cariño o humanidad de los que estamos en otro nivel económico. La vida será contigo tan justa como lo eres tú con los demás. Esto es lo que le da un verdadero valor a tu persona. Esto se llama tener una verdadera calidad humana. Que tengas un hermoso día.